¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de gimnasio, hoy vamos a enfrentarnos a Sabrina y tenemos que ganar sí o sí. Me habéis dicho que es un combate complicadísimo, que es de los más complicados del juego, así que estoy verdaderamente acojonado. Me pongo los cascos hermanos y vamos para allá. Este es el equipo que he dejado actualmente, ¿vale hermanos? No estoy convencido para nada de que podamos ganar, pero bueno, he metido a Theodore, nuevo Pokémon tipo eléctrico. He metido a Raúl, tipo roca, y he metido a Godzone, tipo eléctrico. ¿Por qué estos tipos? Me preguntaréis. Pues porque el mejor Pokémon que tiene la líder de gimnasio es tipo siniestro, volador y es un legendario. Por tanto, tendremos muchos problemas, está a nivel 50 y yo ya no sé qué coño hacer para preparar este combate. He lobeleado tanto a Fimo como a Light como a Mega Blaze a nivel 45, creo que son los más interesantes para este gimnasio, ya que Light, por ejemplo, tiene para poder quemar, resiste el tipo siniestro, es fuego, que bueno, siempre está bien. Fimo es tipo lucha, Mega Blaze es tipo eléctrico, fuego, el eléctrico es genial para ese Pokémon final. Y mirad los ataques que han aprendido, ¿vale? Fimo, como le tenéis aquí, ha aprendido Tajo Cruzado. Le he quitado Danza Chaos 2, algo que tampoco me convencía del todo, porque Danza Chaos siempre nos puede venir bien, pero Tajo Cruzado es un pedazo de ataque, tiene 100 de potencia. Así que esto junto con el Huge Power de Fimo revienta de locos. Después, Light no ha aprendido ningún ataque, ¿vale? Está exactamente igual que ahora. Y por último, Mega Blaze que ha aprendido, llamarada, atacazo increíble. Y ya estaría, chicos, ahora vamos a levelear a estos tres, a Theodore, Raúl y Gozón, veremos sus evoluciones y después corriendo al gimnasio. Vamos a la bolsa, chicos, vamos a gastar todos los caramelos raros que tenemos y let's go. Theodore, hermano, a evolucionar se ha dicho, quiere aprender rayo, ostras. Así sin más pim pam empezamos fuerte, le voy a quitar, ostras, que le quito, Onda Voltio. Onda Voltio, ¿no? Realmente lo demás es más interesante. Así que quitamos Onda Voltio, bastante mal ataque y seguimos. Ah, no, evoluciona, vale. Vale, Theodore, evolucionando, se viene la evolución de Gabite con Luxio, ¿no? Ahí está, vamos a verlo. ¡Oh, qué Pokémon es! ¡Dios, qué bonito! ¡Oh, mamá! Gabuxio, Gabuxio, buen nombre, buen nombre, me gusta, me gusta. Y evoluciona el 30, vale, perfecto. Pues vale, aquí tenemos a la evolución final. Dios, va a estar guapísima. O sea, esta evolución era la que más quería tener de todo el juego. O sea, es que es increíble. Aquí la tenemos. ¡Dios, Dios, qué chula es! Decidme que no os flipa esta fusión. Lux Chomp, Lux Ray con Garchomp. Brutal, ¿eh? Brutal, no ha aprendido nada, pero bueno. Seguimos y hasta el nivel 45 sin parar. Quiere aprender Trueno, ¡por fin! ¡Madre mía! Hasta el nivel 43 no ha querido aprender nada. Sí, le quitamos... ¡Uy, Trueno, eh! Cuidado con Trueno, que puede fallar a pesar de ser buen ataque. ¡Buf! No sé si me compensa llevar Trueno, ¿eh? Teniendo rayo. Vamos a quitar Conversión 2, ¿no? Conversión 2 realmente no lo veo interesante. Metemos Trueno, pero no sé yo si lo usaremos mucho, ¿eh? 44 y 45. 45, primer Pokémon leveleado. Vamos a por el segundo, que es Raúl. En teoría, Raúl evoluciona a nivel 20, pero depende del ataque y la defensa, ¿vale? Entonces, ahora veremos a qué evoluciona. ¿Si al Hitmontop, al Hitmonlee o al Hitmonchan? Vamos a ello. Ahí está, sube a nivel 20 y Raúl está evolucionando. A ver cuál nos toca, chicos. Vamos a verlo. 3, 2, 1... Ahí se viene... ¡Oh, Hitmonchan! Es Hitmonchan, chicos. ¿Cómo se llamaba? Me parece que sí. Likanchan, bienvenido al equipo con Pitrueno. Ahí lo tenéis. Dios, qué guapo. Es como negro y blanco. Boxeador. Me gusta, me gusta. Y aprende desquite. Oye, desquite... Ojito con desquite, ¿eh? Ojito con desquite, chicos. Que puede ser muy interesante. Patada salto. Triturar. ¡Ostras! ¿Qué coño? ¡Tumba rocas! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando, niño? ¿Aprende todos los ataques de golpe o qué? Vale, pues quitamos... ¡Buff! ¡Tumba rocas es muy interesante! Porque baja la velocidad... Y es tipo roca que es por stab muy útil para el Pokémon tipo volador. Eh... ¡Buff! Demolición. Quitamos demolición. Es que desquite puede ser útil. Y patada salto... También puede ser útil. Aunque patada salto me da miedo, ¿eh? Voy a quitar patada salto, tío. Patada salto me da mucho miedo. Es la típica que puedes fallar y te quitas media vida. No queremos eso. Quiere aprender gancho alto. ¡Ostras! Gancho alto. Esto es un buen golpe, ¿no? ¡85 de potencia! Esto es otra cosa, compañeros, ¿eh? Esto es otra cosa. Mmm... ¿Quitamos demolición? No lo sé, ¿eh? Gancho alto... Ojito, porque tiene menos precisión, pero golpea fuerte. Voy a quitar demolición. Ahí que va. Tajo cruzado. ¡Oh! Ah, es que tajo cruzado falla mucho, ¿eh? Falla bastante más que gancho alto, pero creo que me compensa. Creo que me compensa. Porque, a ver, podríamos quitar triturar. Triturar, ¿para qué lo queremos? ¿Para tipo psíquico? Sí, pero... Mmm... A lo mejor para la liga Pokémon podría estar bien. Va, venga, quitamos gancho alto. Me la estoy jugando aquí, ¿eh? Y nivel 45. Vale. Segundo Pokémon leveleado. Y solo nos queda uno que no tenemos suficientes caramelos raros. No me lo puedo creer. Voy a comprar. ¡Qué lamentable que no me quedan caramelos raros suficientes! ¡Cola férrea! ¡Uh! Vale, a este lo que más me interesa es que aprenda algo de tipo eléctrico, ¿vale? Porque este tiene solo chispa y chispa. Aunque puede paralizar y tal, no es muy interesante. Cola férrea tiene 100 de potencia. Le quitamos garra metal, mismamente. Y continuamos. ¿Quiere aprender? Malicioso. ¡Uf! Malicioso. A ver, malicioso no está mal en este caso porque si le bajamos la defensa es lo que ganamos. Pero claro, ¿es interesante bajarle la defensa? No lo sé. No lo sé. Voy a quitar viento cortante de momento, que viento cortante es basura. Y chicos, al 30 evoluciona Egotson. Vamos a ver esta evolución guapísima, que es la evolución de Ferrozone con Electrode. Quiero verla, tío. Quiero verla. ¿Tiene pinta de estar guapísima? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esto sí que es una evolución, compañeros. ¡Ferrotrode! ¡Buenísima, buenísima! ¡Oh, Trueno! ¡Vale! ¡Sí! Gracias al señor. Gracias al señor. Eh, Trueno. Puede fallar, pero bueno. Hay que jugársela. Quitamos chispa, lo siento, chavales. Lo que sí que había pensado, chicos, antes de continuar para el gimnasio, es a lo mejor enseñarle a Egotson Onda Trueno, porque tenemos una chica en SILP S.A. que nos lo enseña. Aquí a la izquierda, en efecto, si abrimos esta compuerta, tenemos una señorita que... ¡Hola! ¡Socorro! ¡No! ¡Alto! ¿No perteneces al Team Rocket? Yo pensaba... Eh, lo siento. ¿Te enseño Onda Trueno? Sí, por favor, enséñame Onda Trueno y creo que este Egotson, en efecto, puede aprenderlo. Vamos a enseñárselo, 100%, eh. Ahí está, le quitamos... ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos? Aquí está la pregunta, chicos. Porque fijaos, con la Feria 75 de precisión, Trueno 70 de precisión, es que es muy heavy, eh. Es muy heavy. Voy a quitarle ala de acero por la sencilla razón de que tengo la MT ala de acero y si se la quiero enseñar, pues se la podemos volver a enseñar, ¿vale? Y chicos, con esto y un bizcocho a por Sabrina a las 8. Bueno, son las 9, pero bueno, está bien. No son las 10, ¿qué coño? ¡Qué tarde! Estamos delante del gimnasio de Sabrina, nivel 45, todos los Pokémon preparados para vencer. Yo creo que Fimo va a ser muy clave, ¿vale? Confío en Fimo. Además, tengo la MT doble equipo, que a lo mejor se la enseñamos a alguien. Bien, ya veremos, ya veremos. De momento podemos ir con lo que tenemos. Así que, 3, 2, 1, entramos en el gimnasio, hermanos. ¡Oh! Es verdad que me dijisteis que a lo mejor necesitaba destello, ¿no? Algo así. A ver, hola, hola, señor. Hola, aspirante al título. Los Pokémon de Sabrina usan el poder de la maldad. Los Pokémon de Psíquicos son débiles contra los siniestro. Se debilitan casi antes de poder prepararse. Vale, no te preocupes que no llevo ninguno de tipo Psíquico. A ver, no sé muy bien dónde estoy yendo. También te digo, porque no veo un pescado. Uh, vale, mira, mira. Primer combate, chicos. Primer combate. Sabrina es joven, pero no es nuestra líder. No llegarás a ella fácilmente. Veremos a ver si llegamos fácil o difícil. No pienso perder una vida antes de la líder, ¿eh? Ya os aviso. Las Camerón. Sablejela. Sablejela. Ostras, Tangela con... Con Sableye, ¿no? Luego será tipo planta siniestro. Supongo que sí. Siniestro es seguro, ¿no? Demolición, ahí que va. Vale, no es fantasma que era el miedo que yo tenía. Demolición de Fimo que revienta. Ostras. Ha matado al Sablejela de un golpe, ¿eh? Fimo se va a sacar el nepe en este gimnasio. Ya os aviso. Otro Sablejela. Otro Demolición a tu casa. Y algo más. ¡Oh, la evolución de Charmander! Ahí está. Demolición. Y hasta luego, hermano. Fácil, ¿eh? De momento fácil. Pero cuidadito que no me fío un pelo. ¡Uh, escaleras! Vale. A ver por aquí. No, por aquí nada. Subimos. ¡Oh, oh! Tiene pinta de ser esto, ¿eh? Tiene pinta de estar por aquí. Tío, tiene que estar por aquí la líder. No me jodas. ¡Oh! Vale, me han pillado. ¿Te asusta nuestro poder oculto? Ah, no. No me asusta, la verdad. ¿Para qué negarlo? Te puedo reventar con mi Fimo. Y Glicai. ¡Oh! ¡Oh, es verdad! ¡Iglicai de Iglybuf! ¡Ostras! Este no lo habíamos visto, ¿eh? Pero este va a explotar. O sea, este un Demolición. Es tipo normal, siniestro. Le explota. O sea, este Pokémon ha explotado, ¿vale? Es increíble. Tenía que morir 100%. Vamos. Wigglymar. Lo siento mucho, Wigglymar. Demolición a tu casa. Y Glicai. Venga. Buen equipo, crack. Contra mi Pokémon de tipo lucha. Incredible. Fimo se saca el Nepe de una manera... ¿Dónde está la líder, tío? ¿Hay que bajar? ¡Oh! 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 ¡Vale, vale! Combate. Bueno, pues vamos para allá. El gimnasio Pokémon de Zafrán es famoso por su música. ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé. ¡Vamos para allá! Seguimos con el siguiente combatillo, chicos. Un solo Pokémon. ¡Incinedoom! ¡Madre cómo lo counteamos, hermanos! Vamos a probar Tajo Cruzado. A ver. ¡Ahí está! ¡Plaska, plas! Y ese Incinedoom ni lo soporta, chicos. Easy peasy. Easy peasy. Voy a spamear a Fimo todo lo que pueda hasta el Pokémon final, que es donde hay que esforzarse al máximo por vencerle. ¿Vale, chicos? Chicos, recuerdo, nivel 50, legendario, siniestro, volador. El tipo lucha es neutro, así que Fimo no las tengo nada conmigo, porque además es que el volador me revienta. Eso es importantísimo. A ver, ¿es por abajo o es por arriba? Vale, es por abajo, ¿no? Sí, en efecto. Bajamos. ¡Oh! ¡Oh, chicos! Tiene pinta de ser aquí. Hay combate. Vale, estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando ya, hermanos. Dos Pokés. ¡Pokémon nuevo! ¡Esto es un Trike! Eh... De evolución. O sea, lo mato, ¿no? Será veneno... No, veneno no. Es eléctrico... Claro, eléctrico siniestro. Fácil. Fácil, fácil con esto. Alguien más. Manectank. La evolución. ¡Hala, hala! ¡Qué guapo va a estar! ¡Qué guapo va a estar! ¡Dios! ¡Chulísimo! ¡Chulísimo! Más chulo de lo que me esperaba. Tiene un aspecto raro entre pelo y raro, pero mola mucho. Sí me gusta, sí. Tajo cruzado, a ver, por si acaso no lo mato. Ahí va, tiene que explotar este Pokémon. Ahí se lo lleva. ¡Y pao! Ni un toque nos han dado todavía, hermanos. Esto es brutal. Nuestro Fimo se está sacando el Nepe de una manera épico-fantástica, compañeros. Vale. ¡Eh! ¿Otro combate más? ¡Oh my god! ¿Pero cuántos combates hay antes de la líder? Es increíble. Lady Amanda, dos Pokémon. Otro Stunctride de estos. Demolición. ¿Y qué más tienes? Otro Marek Track. Demolición. Y adiós. Muy bien, muy bien. Tiene que estar ya por aquí la líder, eh. Tiene que estar por aquí. En efecto. Chicos, voy a curar en un Pispás. Y volvemos porque así recupero PP. No porque me hayan quitado nada de vida. Porque ha sido un verdadero paseo. Vamos a curar. Y let's go. Chicos, tres, dos, uno. Vamos a ello. Hola, Sabrina. He oído que venías. Me gusta la música desde pequeña. Dicen que mi gimnasio es el más poderoso. Ya me lo han dicho, ya. Ya me lo han dicho. Así que te pisaré bien fuerte hasta que aprendas. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Se ha puesto agresiva, hermanos. Compañeros, combate más complicado. ¡Oh my god! Esa skin. ¿Qué skin más guapa? Líder Sabrina quiere combatir y me saca Sable Growth. ¡Oh! Chicos, la evolución de Tangle. Claro, Tangle Growth. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, nivel 48. ¿Queréis que lo mato de un demolición? Igual sí, igual no. Voy a tirar de Tajo Cruzado por si acaso, ¿vale? Ahí está. Tajo Cruzado que no falla. Mátalo de un golpe. Mátalo de un golpe. ¡Muerto de un golpe crítico! ¡Ja, ja! ¡Pah! Empieza mejor que nunca este Fimo reventando con un crítico que se podía haber guardado para el último Pokémon. Pero bueno. Manectank. Ojo que viene Manectank, ¿eh? Manectank tipo eléctrico. A ver, a ver, a ver. Pensemos, pensemos, pensemos. Pensemos. ¿Quiero usar a Fimo? Sí, ¿no? Usamos a Fimo. Vamos con Fimo. Venga, va. Va. Nivel 45. ¿Vale? Está por debajo de mi nivel. Demolición lo matará. Vamos a probar. Demolición. Rayo es más rápido. No te creo. Fimo. Fimo, lo aguantas bien. Fimo, lo aguantas bien. Lo aguantas bien. Lo aguantas bien. ¡Ah! Vale. Lo aguantó. Nivel 46. Lo tienes que matar. Lo tienes que matar, Fimo, por tus huevos gordos. Tus huevos gordos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Sí! Fimo es un dios. Fimo es un dios, joder. Ahí está. Nivel 46. Darkia. No te creo. No te creo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Es Darkrai y Lugia? O sea, ¿son dos legendarios en uno? ¿Qué hablas, niño? Esto es imposible. Oh my god. Darkia. Tío, podían haberlo fusionado con un Fidou en vez de con un Lugia. Vale. Vamos a ver. Entonces, la estrategia era la siguiente, ¿vale? Egozón puede paralizar. Light puede quemar. ¿Vale? Que eso también es interesante. Creo que lo mejor sería paralizar, ¿eh? Porque el tipo siniestro va por especial y no me fío nada de su tipo siniestro. Así que vamos a paralizar. Venga, va. Egozón. Primer combate que sales y sales contra un pedazo de Darkia. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, chicos! ¡Qué guapada! Vale. Trueno. Onda Trueno, perdón. Triturar. Lo aguantas bien, Egozón. Egozón, aguántalo por tus huevos. ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¿Cómo lo aguanta? Tiene rough skin. Ahí está Onda Trueno. Esto no lo había pensado, ¿vale? Lo del rough skin no tenía ni puta idea. Darkia paralizado. Esto es buenísimo. Voy a hacerle malicioso para bajarle toda la defensa lo máximo que pueda, chicos. Le voy a bajar todo lo que pueda, ¿vale? ¡Está paralizado! ¡Se paraliza, joder! ¡Claro que sí! ¡Otro malicioso! ¡Ay, que te lo comes! ¡Vamos allá! Le bajamos la defensa. Perfecto. Triturar. Que lo aguanta bien. Me ha quitado. Treinta y pico, ¿no? Ahí está. Veintipico me quita, chavales. ¿Cómo aguantamos? Y se baja la vida, poco a poco. Malicioso. Voy a hacerlo al máximo, ¿vale? Para que los ataques tipo lucha y tipo roca le revientan. ¡Está paralizado! ¡Dios! ¡Dios! Pero ¿no será Egozón un dios? Malicioso, ahí que va. ¡Vamos! ¡Vamos, Lugia! ¡Paralízate! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Chicos, está saliendo como yo quería. Malicioso otra vez. Ya van cuatro. Nos quedan dos más para bajarle la defensa al mínimo. Triturar. Lo aguantas bien, Egozón. Lo aguantas bien. Todavía aguantamos otro más. Ahí está. Madre mía, Egozón. Se está sacando el nepe de una manera. Otro malicioso. Sabía yo que este iba a resistir muy bien el tipo siniestro y el tipo volador. Ese triturar que me va a quitar 13 pico. Vale, 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 vale. Queda un malicioso por hacer. Pero no me la voy a jugar. Así que vamos a cambiar a Raúl. Está con la defensa casi al mínimo. Y ahora Raúl con tumbas rocas. O con un ataque de tipo. Roca le tiene que matar, ¿vale? Uf, lo que me quita, ¿eh? Uf, lo que me quita. Vale, por favor. Dime que lo matas de un tumbas rocas, por favor. ¡Soy más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! No hay Woz, 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 no hay Woz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Defensa al mínimo! Estrategia approved, coño. ¡Claro que sí! Y no perdemos vida. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de este gimnasio, joder? He estado... No es exagero que he estado pensando esta estrategia bastante tiempo antes de grabar, ¿eh? Pero mucho. Por eso ayer no pude grabar. Porque pensé, ¿cómo coño mato a un siniestro volador? Estuve mucho tiempo pensando y al final esta estrategia fue la que ha funcionado. ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Arcar o arc! ¡Arcar o arc! Raúl. Raúl está bien. Raúl está muy bien. Es tipo lucha... Ah, que me intimida. Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto no me mola. Voy a hacer tajo cruzado. A ver. Fuegos. No te creo. No te creo. Raúl. Raúl. Es poco eficaz. Raúl. Raúl. Lo aguantas. Lo aguantas. Lo aguantas. No te quemes. No te quemes. ¡No! Se quemó. Hazle crítico. No hay huevos a hacer crítico. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. No. No los hay. No los hay. ¡Ah! La quemadura, chicos. Tiene fuego sagrado. Ese Arcaroark. Voy a ir con Light. Voy a ir con Light porque tiene absorbe fuego. Y Light aquí me va a ayudar. Light aquí me va a ayudar. Fuego sagrado. En el pecho, hermano. No me haces nada. Y ahora se vienen las risas. Porque yo tengo que ir a base de mordiscos. Ahí lo llevas. Le quito muy poco. Soy más rápido. Eso está bien. Contador. ¡Buah! Contador no vale nada, chaval. Contador no vale nada. Porque no soy físico. Retrocede. Otro mordisquito. ¡Eh! Hiperpoción. No te creo. ¡Ah! Hiperpoción no, hermano. Bueno. Podemos usar todavía nosotros pociones. Sé que tenemos unas cuantas. Mordisco. Ahí que vamos. Perfecto. Paz mental. ¿Qué hablas? Paz mental. ¿Qué hablas? Cuidado, ¿eh? Cuidado esa paz mental. No me gusta un pelo. Mordisco. Aunque no me ha hecho nada de tipo siniestro todavía. Contador. Vale. Mordisco. Tiene algo de tipo siniestro. Paz mental. Vale. Mordisco. Cada vez le vamos a ir quitando menos. Pero mientras no tenga nada de tipo siniestro. En principio. Retrocede otra vez. Mordisco. Retrocede otra vez. ¡Sí! Light es un dios. Light es el dios del retroceso. Increíble. Increíble. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Es... Es... Esmir... Esmir... Esmirgel con Absol. ¡Oh! La mama. Vale, pues quiero cambiar, sí. La pregunta es a quién. ¿A Egotzon? No, a Egotzon no, obviamente. A Fimo. Vamos con Fimo. Fimo contra Absol y Esmir... Esmirgel tiene que ser normal, siniestro. Yo creo que lo matamos de un... De un... Demolición. Cuchillada es más rápido. Fimo. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. 18 PS. Demolición. Y Esmir... 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 Pa, 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 pa. Este combate se merece un pedazo de like de malditos locos. Pero de locos. Sabía yo que el Onda Trueno tenía que funcionar, joder. Sí. Uh. Y el Malicioso. El Malicioso no lo había pensado, ¿vale? El Malicioso ha salido sobre la marcha. Pero el Onda Trueno sabía yo que iba a funcionar. Oh my god. Estoy impresionada. Acepto mi derrota. No he sido lo bastante fuerte. ¿Liberaré a Dar... ¿Liberaré a Dargia? ¡Ostras! ¿Para que sea capturable? ¿A lo mejor? Con la media pantano todo Pokémon con nivel inferior a 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen desobedecir las órdenes en combate. No entrenes demasiado a tus Pokémon forasteros. Espera, llévate esto. Y me da... ¿Master Ball? ¿Pero what? ¿Por qué no me da algo de tipo siniestro? Yo quiero una MT. Yo quiero una MT. Bueno, compitrunos. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Espero que os haya gustado esta pedazo de estrategia. Y nos vemos mañana en el próximo episodio de Pokémon Chaos 2. Hardlock. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!